Hola, bienvenidos al canal de Redkill. Hoy traigo una entrevista a Ignacy Voltor, del canal de Spansiva Starian. Saluda, Ignacy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Redkill? Gracias por dejarme estar en tu canal y, no sé, hablemos un rato. Qué bueno, él se dedica mucho a hacer entrevistas en su canal, entonces es curioso hacer una entrevista, entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿quién eres y a qué te dedicas? Un poco presentarte para aquellos que igual no te conozcan, que vivan en una cueva, para los que vivan en una cueva y no te conozcan. Bueno, vale. Bueno, intentaré responder brevemente y tampoco es que me guste especialmente hablar de mi vida privada, ni es que yo tenga una vida muy especial. Yo me dedico, yo estudié comunicación audiovisual, ya he dicho en alguna ocasión que salí desencantado de la carrera y luego también entré en el mundo laboral y vino la crisis y también salí un poco desencantado del sector privado y desde entonces, con más pena que gloria, pero bueno, voy tirando, soy autónomo, principalmente me he enfocado en el tema del vídeo, grabaciones de conferencias, vídeos, entrevistas, lógicamente, vídeos corporativos para eventos y demás. Y entonces, en los últimos años, pues he ido como disgregándome un poco más en la medida de lo posible. Tengo un proyecto de visitas virtuales para el sector inmobiliario, trabajo con gente de afuera, que también hacemos cosas de webs y demás. Tengo el canal de YouTube, como puedes ver, y ahora mismo incluso también estoy empezando un negociante con mi novia. Así que, bueno, ahí viviendo a tope, con el riesgo que conlleva, pero bueno, es estimulante. Si eso también ya podremos hablar de esto a lo largo de la entrevista. Ok, lo siguiente sería, porque tú dices como que no te quieres poner etiquetas, ¿no?, de ningún tipo de liberalismo y demás. Entonces sería, ¿con qué liberalismo te identificarías más? ¿Con qué liberalismo? Hostia, qué pregunta más rara. Es decir, menarquismo, liberalismo clásico, capitalismo. Bueno, esta pregunta tiene varias respuestas e intentaré ser breve. Supongo que por el ámbito general, como decían, uno no tiene ni que elegir a mamá ni a papá, sino que se queda con los dos. Entonces yo creo que la gran casa de las ideas liberales son el liberalismo clásico y yo supongo que le tengo cierto cariño y es con lo que me quedo. Pero por otra parte, también en los últimos años me he ido dando cuenta, sobre todo asistiendo a seis universidades de verano del Instituto Juan de Mariana y hablando con varia gente, que bueno, pues con los años esta idea de la libertad se va ramificando y cada uno tiene su explicación de la libertad y eso está muy bien. Entonces hay paleolibertarios, hay anarcocapitalistas, hay minarquistas, hay randianos, hay socioliberales. Y hace tiempo escuché a un amigo al que le hice esta pregunta de cómo estás haciendo a mí y me dijo, yo soy sociolibertario. Hostia, pues es interesante. Entonces, en parte, a pesar de que sea un poco de cachandeo, lógicamente, yo creo que esta etiqueta a nivel personal me podría ir en parte bien. Es decir, libertario o liberal, entendiendo que la libertad es un valor muy importante para la vida y tiene que estar esta idea en nuestros derechos, en las instituciones y en el mundo jurídico y demás. Pero, por otra parte, no debemos olvidarnos de que vivimos en sociedad con lo que conlleva de que hacer medidas, pues obviamente no es fácil y que tampoco, no todo el mundo piensa igual. Es decir, cada persona tiene su mundo, cada persona tiene sus ideas y no sé qué tan factible es decir, no, no, es que ahora todo el mundo tiene que ser libertario. Porque no sé si es muy libertario y diciendo a los demás que sean liberales. Bueno, respondiendo a tu pregunta, esto en parte es un poco absurdo desde mi punto de vista. Como te decía, forzar a los demás a que sean liberales no es muy liberal, así que tendremos que convencerlos, esto por una parte. Y por otra parte, creo que no es muy práctico tampoco querer tirar de cierto tribalismo, de decir, no, no, es que yo soy anarcocapitalista y estos son los míos y fíjate, y los minarquistas y fíjate, no sé qué. Yo creo que todos debemos entender que tenemos un gran cuerpo teórico que nos une y luego, y la misma libertad es un ejemplo de eso, ¿no? Cada uno tiene su interpretación de la libertad y uno pues tendrá más para una parte el liberprogre, digamos, y la otra liberal conservador. Y a mí me parecen muy bien todas. Yo lo único que quiero es ver algo de libertad en las instituciones y en la cultura que me rodea a lo largo de mi vida. Y creo que la etiqueta que más bien me va es liberal, pero un poco intento ser crítico. Creo que jugar a este juego de sobreetiquetarse pues nos va en contra. Y todo lo que nos vaya en contra pues hace que no seamos inteligentes porque al final lo que todos queremos es un poco más de libertad. Uno se quedará con el 100, el otro con el 80, 60 y tal. Pero todo avance en esa dirección es positivo. Entonces, cualquier persona que yo haya conocido, como te decía antes, a lo largo de estos últimos años, que trabaje en la dirección esta que estoy diciendo, me parece muy bien. Y luego analizar desde un punto de vista intelectual o filosófico incluso cuáles son los más y los menos de cada subideología. Me parece un ejercicio intelectual muy interesante y estimulante, pero creo que debería quedarse en eso, en un ejercicio intelectual, pero deberíamos estar más en el barro y en la tierra porque al final debemos defender estas ideas. Entonces, ¿liberal pragmático, socioliberal o liberal clásico? Respondiendo a tu pregunta. Sí, comparto bastante tu opinión sobre este ejercicio mental, ¿no? De ver qué es lo mejor y lo peor de cada idea, ¿no? De hecho, yo voy cambiando constantemente, aunque sean pequeñas cosas mis ideas, ¿no? Porque me doy cuenta que quizás ciertas cosas no me gustan tanto, a otras me gustan más, etc. Así que totalmente de acuerdo. Es que si me permites un matiz, yo creo que al final lo más liberal sería que cada sistema, cada organización, cada estado-nación, cada grupo, cada lo que sea, cada tribu, pudiera montarse su sistema acorde con sus valores. Porque debemos diferenciar entre lo que uno piensa sobre la vida y los valores que tiene y, por otra parte, qué es lo que podemos imponer a los demás. Es decir, a mí me puede gustar un color, pero no por esa razón iré imponiéndole mi color a los demás. Si yo quiero ser anarcocapitalista, tampoco no puedo imponerse los demás. Pero lo que sí deberían hacernos, por eso la libertad negativa es importante, es que cada comunidad se pudiera organizar. Para mí no habría nada más liberal de que los ANCAPs, los binarquistas, los socioliberales, los liberprogresos, los liberconservadores, pues tengan comunidades, compitan y la gente, no sé, vaya, se mueva, comercie. Para mí el entorno más liberal sería esto, porque lo que a mí me encanta del liberalismo es que es en sí un concepto abierto. La libertad no está definida ya que cada uno tiene la suya, entonces deberíamos darle forma políticamente y, obviamente, antes tendría que haber un cambio cultural para que la gente lo deseara, para que, es lo que digo, a mí, como dice el profesor Bastos, estaditos pequeñitos, pues que cada uno tenga sus valores. Entonces, a mí, esto realmente sería una idea que me agradaría, pues no es que sea una idea que me agrada a mí, que quiera imponérsela a los demás, sino que creo que per se es bueno que cada uno en la vida, pues pueda elegir el sistema político que más o menos se ascriba a sus intereses. Sí, ok, bueno. Perdón por el rollo, eh. No, de hecho, es bastante interesante lo que has dicho. A ver, lo siguiente sería, ¿cuál crees tú que es la mejor opción actualmente a nivel económico y político para España, más a corto plazo? ¿Opción? ¿En qué sentido? ¿Te refieres a medida política? ¿Te refieres a medida económica? No, sistema. ¿Cuál crees que es el mejor sistema al que España pueda aspirar a corto plazo? Vale, bueno, te voy a responder y no te voy a responder en parte. Es decir, lo que te quiero decir es que lo que yo propondría no debería ser solamente aplicable a España. Yo creo que en general estos valores son buenos, pero comemos España por... Es decir, lo que quiero decir es, actualmente, ¿qué crees que es lo más liberal que se podría aplicar en España? Es que, claro, esto que me dices un poco es como la carta a los reyes. ¿Me explico? Claro, si por mí fuera, pues, liberalizaría, desregularía y haría que la propiedad privada, pues, fuera algo realmente serio, que hubiera cumplimiento de los contratos, que las funciones del Estado se achicaran lo más posible, que emergiera el sector privado, que emergiera un mercado libre, que la gente fuera más responsable y que cambiara la cultura y que entendamos que meternos las manos en los bolsillos ajenos es una mala idea. Porque, claro, todo esto es pensamiento de fantasía. O sea, yo te digo lo que a mí me gustaría que pasara. A ver, en España tenemos un poco el tema de la picaresca. Yo, con España, tengo sentimientos encontrados y contradictorios, en parte. Es decir, me encanta su gente, me encanta su clima, me encanta su música, me encanta su comida. Si voy viajando por el mundo y veo españoles, pues, por lo general, sueles tener feeling, más allá del idioma. Lo que pasa es que creo que esta picaresca y este sentido del humor y sociabilidad a veces nos va en contra porque votamos mal, tenemos muchos sesgos y queremos cosas gratis y mal. Entonces, quizás más que decirte qué política aquí o allá podríamos hacer, que es lo que te digo, al final el mantra liberal ya está más que aprendido y es un poco lo que te he dicho antes, lo que sería interesante es, acabas que tampoco no sé cómo hacerlo, ir concienciando a la gente de una cultura más americana, quizás en parte, pero no en el estilo americano que se entiende hoy en día de consumismo y ya sabemos cómo son los americanos, sino la idea que fundó esa nación, que un poco es poner el individuo en el centro y que cada uno entienda que no tiene que vivir una vida egoísta y pisando a los demás, sino que tiene que ser el centro del proyecto de su propia vida y que nadie puede vulnerarte derechos. Ergo, no puedes irle a papá Estado a que te dé esto o lo otro o incorporarte mágicamente derechos que ahora tienes porque, mira, son derechos adquiridos y todo es un constructo social y quién lo va a pagar porque luego estos sistemas, lo podemos ver en Argentina, tienen un choque de realidad muy fuerte porque esta cultura de los derechos positivos, vamos a llamarle, pues tiene consecuencias funestas, sí o sí, siempre. Entonces, a mí lo que me gustaría, la medida que yo haría para España, es que un poco nos quedáramos con la parte buena que he dicho antes de nuestro carácter, de nuestra cultura, de nuestra historia y la valentía que tenemos y demás, pero quizás intentáramos ser un poco más racionales y entender que el mercado libre, el sector privado y la sociedad civil es preferible a un Estado que nos va interviniendo pues día a día cada vez más. Claro. Ok. Sito toda la razón. Creo que en España el Estado interviene muchísimo en la vida de las personas y esto obviamente tiene que cambiar, ¿no? Obviamente no es como en países como Venezuela, por ejemplo, pero como hablaba el otro día con Iván de Cáceres, cuando lo entrevisté, dijo que me dijo algo así como que Venezuela y España cada vez está más a la izquierda, ¿no? Es que claro, es una pendiente resbaladiza esto. Y que quizás no ahora, pero en unos 20 años, 30 años, si podamos terminar como Venezuela, por ejemplo, si seguimos por este camino o cómo hacerlo. Claro. Por eso aquí la demanda yo creo que es un tema importante y debemos pararnos. No es pedirle al Estado esto o lo otro, porque es que la frase está mal formulada ya desde un inicio. El otro día entrevistaba a Michael Huemer, que en el fondo viene a decir también un poco lo que dice Miguel Ancho Bastos cuando dice que el Estado no existe. Claro que existe el Estado y existe el ente coactivo que legisla y que regula, pero al final son personas, todos son ideas, son personas que se juntan y se creen con la legitimidad de que la sociedad tome esa tendencia. Por lo que debemos hacer todos quizás es destatalizarnos, entre comillas, y entender que la vida no va de eso. La vida no va de que nadie te regale nada y que está claro que tiene que haber un ente, me da igual si es público o privado, que salvaguarde tus derechos, y eso quiero dejarlo muy claro. No me posiciono como anarquista como tal, y menos para vender el liberalismo, pero tiene que haber un cambio cultural, todo pasa por ahí. Lo que pasa es que suena muy críptico, me estoy escuchando a mí mismo y digo, es que no voy a convencer a nadie así, pero bueno, esa es mi opinión. Ok, lo siguiente sería, ¿cuándo crees que España dará un vuelco hacia políticas más liberales o de menos Estado? La pregunta es buena, pero creo que te la acabo de responder. O sea, te diría exactamente lo mismo. ¿Cuándo pasará? Pues, a ver, aquí hay varios temas. También hay el tema de los incentivos que siempre digo. Es decir, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? Pues no lo sé. Por una parte, si por casualidad te viene una Margaret Thatcher que te dice, se acabó el chiringuito, vale. Se acabó la Carta de los Reyes, pero con todos, ¿eh? O sea, con dejar que los bancos se caigan, quitar muchísimas subvenciones, desregular, confiar en el libre mercado y hacer que este emerja con todo lo que implica de todas las castas que ya sabemos que hay y que son de todos los colores y de todas las ideologías. Entonces, el país podría cambiar. Pero claro, esto puedes tener como suerte un cisne negro que te venga un político con valentía, liberal, y que diga, ah, tengo una legítima democrática, ahora toca esto, esto sería una posibilidad, y no creo que pase. Y la otra, que tampoco creo que pase en realidad, es lo que te decía antes, que la gente empiece a demandar este tipo de ideas. No sé si gracias a viajar o a ver este tipo de vídeos, uno puede entender, oye, los países con libertad de mercado les va mejor. No solo que se queden con esto, vaya, me estoy contento. Y hablando de esto que han dicho, se me ha venido una pregunta a la cabeza, con esto que han dicho de un político liberal, ¿tú crees que Vox podría ser una opción? Es que no lo sé. No lo sé. Al menos a nivel económico. A nivel económico, ostras, ¿cómo se llamaba? Rubén Manso, creo que se llama. De hecho, estuve en persona, me escuché una charla y dije, joder, tío, qué tío tan radical en la economía. Alucinante. O sea, que igual ahí hay fe, pero bueno, también el PP tiene Daniel Lacalle. Ah, claro. Yo qué sé. Yo tenía cierta esperanza con Ciudadanos, porque creo que a nivel de marketing, ir de moderado, a veces va relativamente bien, y creo que quería meter como el liberalismo sin que la gente se diera cuenta, pero no confío especialmente en ningún político y no hago predicciones porque no tengo una bola de cristal. Y tampoco no es un tema que me preocupe. La política no me importa. De hecho, por lo general, la actualidad no la sigo, no me importa nada. Prefiero las ideas o conversaciones como esta. Ok. A ver, lo siguiente sería, ¿cuál es tu economista favorito? O politólogo, o lo que sea. Como un... Como alguien que te haya influenciado de este mundillo. Sí, o no sé, Bastos, Huerta de Soto, Rayo, lo que sea. Bueno, vale. Intentaré ser breve. Yo entré por estas ideas por Ron Paul, que es un político. Y me dio como fe decir, hostia, joder, un político que parece una persona... Es de Estados Unidos, creo, ¿no? Sí, un viejito. Claro, digo, hostia, un político que parece una persona razonable con la que podrías hablar, una persona con entereza, integridad, honestidad. O sea, Ron Paul me influenció bastante. Y luego yo lo que he ido haciendo, de hecho estoy preparando un vídeo sobre esto, es tener un conocimiento más experiencial, que lo llamo yo, más que teórico. Es decir, tengo mis libros y me los leí, recuerdo, coño, ¿cómo se llama? Frédéric Bastiat y también Henry Haslitt, me acuerdo que me leí, entre otros, como momentos que dije, guau, también Ayn Rand estuvo bien, lo que pasa es que luego la he desechado un poco. Y bueno, he tenido lecturas varias de por aquí y por allá, de Hayek, Nises o Buchanan, Haslitt. También hay un youtuber que se llama Stefan Molyneux, que me encantó, fue una persona que me influenció mucho en su momento. Y luego lo bueno que te decía antes del conocimiento experiencial, es que he tenido el morro suficiente como para, no sé, esas personas que veis en los vídeos y tal, pues juntármelo, no sé, montármelo para terminar siendo sus amigos o conocidos o gente con la que trabajo. Entonces, a mí Juan Ramón Rayo me gusta mucho, me gusta mucho Paco Capella también, a veces quizás en la comunicación no termina de ser tan hábil, pero me parece un pensador súper completo. También Huerta de Soto como showman, pero también como pensador es interesante. Miguel Ancho Bastos también, como mínimo te hace replantear cosas. Y bueno, la lista podría seguir, pero al final tampoco cuidado con seguir a pies juntillas a una sola persona, porque te vuelves un believer. Y entonces hay que invertir en el propio racionamiento. A veces intento razonar cosas y luego lo lees y dices, ostras, pues esto ya lo había pensado. O sea, me alegra cuando es esto más que no, digamos, tomar el pensamiento que alguien ha hecho ese proceso. Cuando uno tiene el proceso interior está guay, pero obviamente pues me he alimentado, entre otras personas, de estos autores que te he dicho. Ok. Ahora te quería preguntar también, ¿qué opinas sobre el progresismo, el marxismo cultural, la ideología del género y todo esto? Joder. Bueno, es una pregunta. Pero ahora estoy pensando. Es una pregunta muy amplia. Y luego de lo de marxismo cultural, a mí es una terminología que no me termina de gustar. Pero bueno, te intentaré responder. Yo algo que no me gusta, y es algo que no me gusta, pero es algo personal, sin más, es el pensamiento pijo progre, millennial hipster, vamos a llamar. Y tengo amigos así, y sé que hay buena gente. Hay que diferenciar también entre la política y la humanidad, porque tengo amigos de la CUP o de aquí, de allá, y luego con un favor que les pides o lo que sea, si responden, te demuestran que son buenas personas. Y eso siempre será lo más importante, más que la puta política o las filosofadas que tengamos. Pero una vez dicho esto, a mí me gusta la congruencia. Es decir, por ejemplo, el otro día entrevisté a Santiago Armesilla, que es marxista-leninista. Y, tío, disfruté la entrevista. Disfruté la entrevista y disfruté sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es coherente. ¿Me explico? O sea, el tío tiene una ideología, la ha estudiado, la lucha, te la debate, es coherente. Tengo mis diferencias, pero hay como un respeto, hay como un fair play previo de la batalla intelectual, de decir, bueno, te lo has currado, ¿sabes? Lo que pasa es que el pensamiento mágico de la persona orgullosamente desinformada que solo sigue las modas, que hace el virtue signaling, que es ir enseñando tus virtudes a todos los sitios y no tener ni puta idea de nada. Ah, bueno, es que yo nunca me he abierto un libro de economía, bueno, es que yo de historia y tal. Bueno, yo es que estos pensamientos nunca los he pensado antes. De no pararse nunca a pensar las consecuencias de los propios principios y la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno actúa, esto me parece muy mal. Entonces, en lo que tú has dicho antes de marxismo cultural, progresismo, ideología de género, desafortunadamente hay mucho de ello. Hace unos años, es decir, si yo hubiera vivido en la etapa de mis abuelos, no sé, probablemente, por no decir casi con toda seguridad, hubiera sido antifranquista, porque uno tiene que luchar el mal siempre. Entonces, si alguien te está coartando, ya sea de una manera totalitaria por la fuerza o de una manera totalitaria encubierta, como puede ser la corrección política y la autocensura y todo lo que acarrea, yo tengo que ir en contra de eso. Y entonces, si tengo que ir en contra de eso, voy en contra de eso. Muchos principios conservadores tampoco no me parecen bien, sobre todo porque es la imposición de la moral de A o B, tú eliges, pues yo soy pro B y te voy a imponer eso. Eso no me gusta, pero creo que a día de hoy las peores ideas y las peores consecuencias están en el mundo, entre comillas, progresista soft, este, del podemita desinformado, votante del PSOE, de personas que dicen pero ¿cómo quieres poner control de precios? ¿Cómo vas a nacionalizar eso? ¿Cómo pretendes subvencionar todo esto y lo otro? ¿Cómo quieres que en las escuelas enseñen solo otro? La persona que impone su moral y que no reflexiona ni en un momento sobre las consecuencias de esto y es totalmente incongruente y luego ves que en su vida actúa totalmente diferente o que si lo intentas, no sé, hacer un juego argumental se va, se hunde o te grita, para mí, esto yo lo odio, entre comillas, aunque no me gusta odiar, tampoco es que lo odio, luego voy a la mía, pero cuando le ves te entristece, es decir, ¿cómo puede ser que esté culturalmente bien visto, que haya este tipo de personas, que es eso, el orgullosamente desinformado medio, como ayer lo puse en Twitter respecto a este Dunning-Kruger en que bueno, cuanto menos cede un tema más creo que sea y así estamos, todo debería ser todes, venga, vale, todo todes y todo nacionalizar, vale, y chicos, se hunde la economía, estamos vulnerando los derechos de las personas, estamos rompiendo el tejido social que antes salía espontáneamente, estamos estatalizando la vida civil, la economía, tomando decisiones muy peligrosas para las personas que aún están por nacer, cuando alguien es un tonto útil, por decirlo así, es lo que lo que más me irrita, no sé si te he contestado exactamente, pero por ahí iban los tiros. Sí, un idiota útil creo que era, como decía Lenin. Sí. Bueno, ahora, la siguiente pregunta sería, ya que bueno, tú eres de Cataluña, ¿no? Es, ¿qué opinas sobre toda la situación que se está dando en Cataluña con el tema del independentismo y demás? Y más que estos días, la semana pasada encontraron a siete CDR, ¿no? Personas de los CDR, que supuestamente estaban planeando un atentado terrorista. Vale. Bueno, mira, y me sale mal, pero no te voy a responder y te explicaré por qué. Es decir, te voy a responder que si Cataluña, que si el procés, que si el independentismo, que si eso, lo otro, que las noticias, que TV3, que la propaganda, que la gente, pero es que me da, me da pereza y cada vez me da más igual. Y no sé si esto exactamente es porque hay un fenotipo liberal que va a la suya o que le da bastante igual todo en el mejor sentido. Es que no quiero ni gastar energía en jugarle el juego a esta gente. Desde mi punto de vista, tampoco te voy a dejar sin respuesta, en el fondo el problema es la política y es el populismo. Y eso es el problema que subyace todo. Es decir, si nos tomamos en serio el Estado de Derecho, nos tomamos en serio el Imperio de la Ley, nos tomamos en serio los derechos de las personas, es que al final o habría o no habría procés, pero no habría este juego propagandístico que es tan perverso. Que igual los humanos estamos condenados a ser así y ya está. Yo estoy apelando a una racionalidad que no existe. Pero bueno, esto ya daría para otro tema psicológico. Lo que quiero decir es que el hecho de que la gente compre cantos de sirena es en sí el problema. Entonces puede ser el independentismo, puede ser la emancipación de esto y de lo otro. Al final ese será el problema. Y te digo una cosa, si el Estado español se torna ultra demagogo, pues también lo que decía antes, estaditos pequeñitos, tampoco no me parece mal que entendamos un poco que el tema del Estado-Nación, es que con eso tampoco no quiero defender el procés. El Estado-Nación en parte es una convención y yo apelo y me gusta mucho la espontaneidad que surgieran comunidades autónomas que cooperen o que tengan ciertas leyes que las aglutinen, pero leyes mínimas, entre comillas, y luego cada uno pues pueda tener su idiosincrasia, a mí es algo que me gustaría. Luego también vemos que en la historia de la humanidad los territorios han ido cambiando mucho, es decir, siempre el ser humano ha ido luchando con los territorios, con el poder, por el dinero, por intereses, con guerras o con propaganda o con lo que sea, es decir, lo que estamos viendo es relativamente normal en tanto que esto no es único, ha pasado a lo largo de la historia, lo que pasa es que no me gusta la metodología, si realmente hay un clamor popular hacia algo y le, ok, pues entonces se tiene que hacer dentro de la ley, que estos los del procés se lo han pasado por el forro, pero es que a mí es que me da igual, es decir, me da igual España, me da igual Cataluña, lo que me gusta es que yo, mis amigos, mi familia y el entorno que yo pueda ver pues viva bien, que la gente escuche buenas anécdotas, que no pasen penurias, que no haya sin techo por la calle, que veas que el desempleo va bien, que tienes una moneda estable, si esto va, si esto funciona, la gente puede ser feliz, la banderita, lo que pasa es que los políticos no quieren explicarte esto, es mucho más fácil ponerte una banderita, poner una cierta cantidad de valores y conceptos y utopías asociadas a esa banderita y luego, pues venga, camino a la demagogia utilizando las instituciones democráticas, eso es, realmente es peligroso, pero es que vuelvo a lo que te he contestado incluso al inicio, creo que todos, entre comillas, deberíamos cambiar el chip en la medida de lo posible y darnos cuenta que lo que queremos la gente es paz, tolerancia, respeto y libertad, entonces yo me vendo el mejor postor, si algún político me lo promete bajo el entorno jurídico, institucional o nacional que sea, yo se lo compro, pero es que cambiar de un estado para ir al otro que tampoco no tiene pinta de ser ni mejor ni peor, pero bueno, eso mantiene a la gente entretenida, es que al final la gente nos tenemos que entretener y es normal, pues hay el fútbol y ahora también está la política, yo lo veo un comportamiento comprensible a pesar de la perversidad que entraña. Ok, después, tú has entrevistado No me queda mucho tiempo, te aviso, perdón. Sí, ya quedan, bueno, la última pregunta era, a ver, quedan dos, esta que iba a ser ahora y una más. Vale, te respondo rápido. La última, no sé, porque prácticamente creo que ya me la ha respondido con los de los liberalismos y además la última era una opinión sobre el anarcocapitalismo, pero creo que ya me la, ya me ha respondido a eso, ¿no? Prácticamente. Como veas. Bueno, puedo hablar un poco. El anarcocapitalismo me parece un sistema curioso, como mínimo, interesante, para ponerlo a sujeto de estudio, para hacer hipótesis y para entender si la esencia humana quizás va alineada o no con ese sistema. Pero un poco lo que te decía antes, yo creo que el entorno más liberal, como te he dicho antes, sería que comunidades, pueblos, urbanizaciones, países, me da igual, pudieran crear, ser soberanos de sus propias instituciones y sistemas y valores y si hay un anarcocapitalismo adelante. Ahora, como lo que te he dicho es paja teórica, lo que a mí me gustaría ver, yo creo que los anarcocapitalistas deberían tirar hacia esa dirección, es hacia los países libres, las ciudades libres, los territorios con jurisdicciones que se puedan más o menos trabajar, había oído en Honduras que había ciertas personas que querían montar como un Hong Kong ahí o incluso en un futuro habrá ciudades en el mar y yo creo que el anarcocapitalismo se tendría que probar como tabula rasa en algún país o en algún sitio o en algún territorio o en alguna ciudad y entonces que el mundo vea si eso funciona o no, puede ser, porque al final la gente no se alimenta a palabras sino de hechos, yo creo que el anarcocapitalismo pudiera estar bien más allá de las ideas y la influencia que tienen las ideas liberales porque las pone en tensión, las juzga y creo que con buenos criterios en muchas ocasiones ya que el anarcocapitalismo es bastante lógico y irrefutable en algunos puntos pero en el mundo práctico tendríamos que tirar hacia la tecnología montar un Silicon Valley que sea ANCAP y bueno, cómo conseguirías el terreno eso ya daría para otro tema pero me gustaría que los ANCAP a veces los veo demasiado hacer memes y quejas y chats y poco trabajar y yo creo que en el campo de las smart cities ahí es un buen entorno en el cual se puede juntar emprendeduría, tecnología y esta ideología política. Ajá, ok. Y la última pregunta ya para ir acabando porque tú has entrevistado a economistas argentinos como Javier Villay, has entrevistado a José Luis Esper y te quería preguntar también creo que sabes un rato de cómo está la situación de Argentina y te quería preguntar ¿qué opinas sobre la victoria del kirchnerismo en las PASO de Argentina? Joder. A ver, es que no sé, es que tampoco no me gusta ser opinólogo porque no tengo mucha idea. En mi humilde experiencia, como también estuve ahí y tengo amigos, pues hablas con la gente y te sabe mal. Ajá. A ver, escuché a mi ley que decía Alberto Fernández es un tío muy pragmático, o sea que igual cisne negro y tienes una persona, yo qué sé, como un Bill Clinton, vamos a decir, una persona aparentemente progresista que te abre el país, aunque lo dudo mucho o a lo mejor será un títere de Cristina. Tampoco no sé yo si Macri o como mínimo el Macri del que hemos visto en los últimos cuatro años, si tiene que ser el ejemplo, el ejemplo, no creo que sea un modelo a seguir tampoco, pero es que esta pregunta no tiene ni sentido porque ahora mismo es un país tal y como lo veo yo que ha caído al mar en una tormenta y que hay alguien que le ha tirado un salvavidas y a saber si lo podrán recoger, el país se hunde, entonces hay problemas económicos, hay problemas institucionales, hay problemas en el ánimo, hay problemas morales, hay problemas culturales y ese es el tema a tratar y no me gustaría alargarme más porque tampoco no es mi país pero vaya, me sabe mal y en el fondo entre comillas está bien verlo porque te da como una señal de alarma, es decir, si esto es el blanco esto es el negro el blanco sería Suiza, España está por aquí, Argentina está por aquí y Venezuela está aquí y es que es así, el camino hacia la destrucción de la economía lleva irremediablemente al camino de la destrucción de la población y de la sociedad civil y aparte crea adictos, me estaba mirando antes un vídeo, esta gente que sale en la televisión que dices pero de dónde has salido que el control monetario que la soberanía de los pueblos desanima bastante la verdad. Ajá, bueno, pues ha sido un placer realizarte esta entrevista, bueno, sigue así con tu canal difundiendo las ideas de la libertad y bueno, hasta aquí llega esta entrevista, espero que os haya gustado a todos y bueno, despídete tú también Ignacio y nos vemos. Ok, pues nada, muchas gracias Redkill, te animo a seguir trabajando y te animo a que innoves y que hagas lo que nadie está haciendo y que tengas muchos éxitos y gracias por contar conmigo y espero que a tus seguidores pues les, no se hayan aburrido mucho con esta chapa que les he dado. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima.